hermosos y hermosas se descubrió la trampa de Z-Laner la acusación viene de los Estados Unidos el vídeo original os lo dejo en la descripción porque es bastante largo, aunque lo vais a ver aquí editado vale, o sea, en frames y han descubierto que Z-Laner lleva activado el aimbot a piernas y brazos cuando ve que le es difícil apuntar a alguien o en un momento crítico, le da el botoncito el aim se va a piernas y brazos y así a la hora de disparar con el retroceso propio del arma se le van las balas al pechament core completo para que le sea más fácil matar a los enemigos aimbot en brazos y piernas señoras y señores, ya sabemos que se puede fijar en brazos, piernas estómago, pecho alto cuello o cabeza, cada uno puede elegir uno de esos 5 puntos al utilizar aimbot para completar la acusación han hecho algo que yo ya hice en la serie de hackers explicando a toda la comunidad española y latina que es enseñar primero a la gente como funcionan todos los tipos de aim assist del juego vale, y aquí tenéis pues todos los tipos de aim assist como funcionan los van enseñando uno a uno como se mueve la gente jiji, jaja el tipo de movimiento y utilizando pues a youtubers o streamers conocidos para que se vea el funcionamiento de todos los tipos de autoapuntado de ayudas de apuntados para ver que en ningún momento no existe ningún tipo de ayuda autoapuntado que fije perfectamente a los jugadores en la mira ni nada y que solo funcionan cuando apuntas no cuando estás de cadera vale y esto lo vais a ver porque es bastante interesante fijaros aquí los típicos que lo que te hace es frenarte la mira cuando aparece el enemigo el típico utiliza todo el mundo que hay muchos así vale y demás y este es el aim assist rotacional en el que cuando un enemigo pasa te mueve la mira y se le escapa bien dicho esto la acusación es terroríficamente divertida vamos a pasar con los primeros clips de la acusación se meten en sus vídeos y empiezan a sacar los clips de como mata a la gente dicen que tiene aim magnético que va a las piernas y se queda fijado en las piernas al enemigo durante múltiples instantes fijarse que el aim se pega en las rodillas vale la mira se le pega en las rodillas todo el rato durante múltiples frames antes de disparar le tiene perfectamente fijado a las rodillas en vez de apuntarle al cuerpo le viene otro enemigo por aquí y lo mismo la que sale de cadera todavía no está apuntando se le va la mira a las rodillas también y fijarse como se le queda perfectamente la mira de cadera pegada a las rodillas cuando un jugador normal le estaría apuntando ya al pecho los hombros o la cabeza para reventarlo fijarse como se pega perfectamente la mira a las rodillas es descarado esto otro enemigo parece que lo ha matado completamente normal cámara lenta mientras está saltando el muro fijarse que se le pega el punto blanco en las rodillas de verdad fijarse fijarse en el punto blanco que es el centro de la mira como va pegado a las rodillas cuando un jugador normal estaría apuntándole aquí arriba vale o sea y va a las rodillas es que es flipante mirar o sea de verdad yo me quedo alucinando la mira te va a las rodillas y ya cuando apunta y dispara ya es cuando sube pero fijaros como va perfectamente pegada a las rodillas en cuanto viene un enemigo le da el botón a las rodillas y a los brazos en vez de apuntarle al pecho como haría cualquier persona normal a todos los enemigos que le salen les fija en las rodillas la mira cuando lo normal sería apuntarle a la cabeza este es el vídeo original que le estamos pasando aquí la acusación o sea y encima mientras salta un muro le entra otro enemigo en vez de apuntarle al pecho y demás la mira le va fijada al brazo como ya lo tiene muy enfrente y no puede darle a las rodillas al codo fijación donde fijan los aimos que son rodillas codos y demás es muy notorio esto gente esto es muy notorio otro enemigo le sale por aquí fijarse aquí no se ve el punto de mira a las piernas vale el punto iría ahora mismo aquí fijando las piernas está admirándole las rodillas yo tengo un punto en el medio de mi monitor y se ve perfectamente mi punto en el monitor que está apuntándole a las piernas aunque no se vea la cruceta que ahora mismo vale y aquí fijaros cuando se pone la cruceta en las piernas igual le viene ya enganchado y preenganchado en las piernas vale o sea es que es descaro de hecho os voy a marcar el punto exacto donde está mi monitor fijando vale en la imagen os voy a poner el punto exacto aquí en el clip donde me sale a mi el puntito de mi monitor exactamente aquí eso es el punto de mira el punto de mira digamos donde está mirando ahí es donde está apuntando a las rodillas es que es perfecto o sea y literalmente no es que yo me lo invente es que si os bajo yo aquí a esta cámara y miráis mi monitor y viene el punto verde ese que veis es el punto de mira que viene por defecto en mi monitor en muchos monitores gaming y veis que coincida a la perfección con el punto rojo que estáis cosiendo vosotros o sea que puedo ver perfectamente en todo momento tener punto de mira y ver donde apuntar los monitores competitivos y gaming tienen esta cosa y Z-Laner por supuesto y esta gente también tiene monitores gaming competitivos de la rehostia como yo que valen un pastizal y que te vienen ya que tú puedes ponerle el punto de mira al monitor en todo momento ¿sabes? o sea el tipo podría estar apuntando tú ves a un enemigo ahí y tú le apuntas al pecho y le apuntas a la cabeza pero a Z-Laner siempre se le van a las piernas y luego ya veis que ya eleva la mira y aparece la mira normal etcétera y le sigue enganchando en la cadera en vez de más esta es la acusación que le están haciendo a Z-Laner de aimbot a brazos y piernas en todos los clips y luego vuelven a enseñar el tema otra vez del autoapuntado y los vídeos del doc diciendo esta gente está utilizando cositas y demás muy interesante todo esto hay una parte por aquí al principio que es de aquí mientras hacen bromas y tal en el vídeo ¿vale? el tipo que enseña los clips así sin recortar y todo el rollo ¿vale? y te enseña que ninguna imasist del juego te fija la gente a las rodillas brazos y piernas ninguno ¿vale? o sea es en plan ¿por qué se le fija a las rodillas y a las piernas? bueno yo como siempre digo estas son gente muy poderosa que gana un dineral o sea que están forradísimos hasta las cejas que llevan aquí muchos años que tienen muy buena silla gaming muy buen monitor gaming pero que un jugador profesional que se hace tantas kills en torneos y demás no apunte a jugadores que tiene cerca al pecho hasta que les dispara sino que ya les va fijando rodillas y brazos y luego ya cuando dispara normal porque ya los tiene enganchados se le va el retroceso al pecho la verdad es que estos clips estos clips que le han sacado de ve un enemigo pone la mira encima da el botón engancha pecho y ya deja que con el retroceso le revienta para que sea más fácil darle y no fallar el menor número de balas posibles y es una técnica también muy inteligente para los chetos esta que estáis viendo es muy inteligente esta técnica por una sencilla razón porque al disparar brazos y piernas no cuenta como tiros a la cabeza para las estadísticas que no se vea nada raro en las estadísticas pero estas fijaciones de la mira la mira congelada en brazos y piernas que cada uno saque sus propias conclusiones pero está claro que tan pros no pueden ser algunos con estas cosas tan extrañas que solo les pasan a ellos besotes en la frente de la frente